Comparto lo que dice, estar con alguien que está ahí contigo, que estás conectado y que se deja afectar y que te afecta. Muchas gracias por su tiempo, por la entrevista y por el precio de amarte que es un dramononón. ¿Cómo están? Con tanto dolor. Ay, bien, bien y felices de estar acá compartiendo contigo. Muchas gracias. A ver, sí, la verdad es que es una historia muy dramática, es una historia muy triste, en donde realmente el peso del amor, el precio en dado caso, es muy alto. ¿Cómo fue para ustedes participar en una historia que al final del día exige mucho a nivel emocional en cada personaje? Sí la estás viendo, ¿verdad? Por eso. Ok, sí se nota. ¿Basta? Pues sí, exige mucho a nivel emocional, sobre todo Amelia, que carga muchas veces con mucho dolor, con mucha ansiedad, de no saber qué hacer, de sentir esa confusión y ese dolor por ese amigo que perdió en un pasado que la sigue atormentando hasta el día de hoy. Es muy complejo, complejo, complejo. Habían días donde no paraba de llorar todo el día y decía, ¿cómo voy a sacar una lágrima más? Si se puede. Y estaba Rodrigo, ¿quieres un mate? Hidrátate, toma agua. Y tenía mi porrista, porque de verdad no es fácil. Grabábamos a veces hasta 35 escenas en un día. Entonces sí es un ambiente muy dinámico y se requiere de mucha energía, pero eso se agradece porque también te llena de herramientas como actor de poder generar emociones casi que al instante. No, sí, a ver, y el personaje de Diogo, o sea, pobrecito, o sea, la verdad es que en esta historia todos, por lo menos ustedes dos son unas grandes víctimas de las circunstancias de la persona que hace la mamá, del personaje de Scarlett. ¿Cómo haces en tu caso, Marcus, que de repente, pues, van de emoción en emoción? O sea, primero hay un cariño, luego hay una, te pierdes en la vida, luego regresas convertido en alguien más, encuentras el amor, la amistad, pero hay una necesidad de vengar lo tuyo. Ay, no, padre, yo hasta me canso de solo pensar y decirlo. Sí, pues es un personaje que me, pues al principio me costó trabajo entenderlo para empezar a actuar cuando estábamos construyendo, ¿no? Lo entendía, pero era tanta la información que tenía en la cabeza que yo pensaba, ¿y ahora qué hago? ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? Ya que empezamos, cuando empezamos a grabar, que dejé de pensar y empecé a actuar, me empezó, todo empezó a fluir, ¿sabes? Tenía mucha información, como que estaba sobrepensando las cosas, porque así creía yo que era el personaje, hasta que me di cuenta que cuando empecé a actuarlo, dije, ahí está, ya todo fluyó, ¿sabes? Y Marcus tiene algo muy bonito en este personaje que, bueno, se lo voy a halagar siempre, es que es un personaje con mucha fuerza, pero también es un personaje sumamente vulnerable. Y Marcus se permite llegar a esos lugares de vulnerabilidad, que como hombre a veces es rechazado, te dicen de chiquito no llores, no te pongas así, ¿no? Y él lo deja florecer dentro de su personaje y es algo tan mágico para mí, compartir escena con una persona que se deja ver vulnerable, que de repente suelta una lágrima, que de repente conectamos y se siente, pues, esa sensibilidad que muchas veces muchos actores ponen como una barrera y él no. Entonces, creo que eso ha sido parte de la gran química que van a ver en pantalla, es que hemos podido jugar con su vulnerabilidad, con la mía y crear estos personajes que toman vida. Claro, y gracias, muchas gracias. Gracias. La verdad es que eso es una característica de las mujeres, por eso siempre digo en las entrevistas que las mujeres de por sí son mejores actrices que los hombres justo por eso, porque se permiten llegar y tocar emociones y tienen las emociones más a flor de piel. Y como hombre, pues, nos enseñaron que no debemos llorar y todo eso. Entonces, gracias a la actuación me ha brindado esa posibilidad y entonces encontré que yo también era un ser humano sensible. ¡Ay, eso es padrísimo! ¡Qué bonito! Me sirve mucho este trabajo. Y ella es generosísima también, ¿eh? Estar con alguien, comparto lo que dice ella, estar con alguien que está ahí contigo, que estás conectado y que se deja afectar y que te afecta. Eso es maravilloso. No, y a ver, en el caso del personaje de Scarlett, es un personaje que a mí me llega muy al corazón, porque son demasiadas cosas que le pasan en algunas que ni tienen ni idea de dónde el nido en el que está metida. Y luego también de traer a la pantalla nuevamente, digo nuevamente por el trabajo que realizaste en la producción previa, de vislumbrar esta clase de violencia que todavía se vive en las familias, que padecen también muchas mujeres. Son cargas dramáticas muy complicadas, son temáticas también muy duras, que igual necesitamos ver en la televisión para que a veces tal vez nos sirvan de espejo, ¿no? Y poder decir, aquí no, esto me está pasando a mí y esto no es correcto. Como actores, ustedes en este caso, ¿cómo hacen para entender que esto solo es un personaje, no llevarlo a casa, pero al mismo tiempo también reconocer aquellas red flags que tal vez podamos tener o ver en algunas personas? Sí, bueno, este personaje me ayuda a sanar mucho, porque claro, como dices, volví a trabajar con Jorge Poza, que en la escena, en la novela pasada, pues fue un elemento de tortura para Gloria y ahorita tenerlo enfrente como Amelia y poder alzar la voz y poder enfrentarlo y poder defenderme, inconscientemente algo hizo en mí que dije, ay, qué bonito se siente, ¿sabes? Poder alzar la voz, poder mirarlo a los ojos, porque en Gloria pues no podía, tenía que siempre mirar al piso, nunca le podía levantar la mirada, entonces de pronto florecer a esta mujer empoderada, que es muy dulce y es muy tierna, pero de pronto dice, hasta aquí, y poner ese parado para mí fue muy bonito, o sea, dije, ay, sí, y qué lindo que el universo me haya puesto al mismo personaje, al mismo actor, enfrente, bajo otro personaje, para poder defender esa partecita de mí que necesitaba decirle, ay, 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 hasta aquí. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, sí. Y en tu caso, Marcus, cuando de repente, porque a ver, eres padre de familia, eres esposo, estar frente a este tipo de personajes, ¿cómo te toca a nivel personal? Porque yo ya te he entrevistado antes y justo me decías eso, tú tratas de entender de dónde vienen y sobre todo te complica cuando son personas que no tienen nada que ver contigo, pero obvio, ahí viene el trabajo del actor, entonces cuando te tocan este tipo de temáticas, ¿cómo las racionalizas? Pues mira, trato de, en el caso de construir al personaje, uno trata de construir el pasado, ya tenemos algo escrito que viene en el guión, en los, en los, en los libretos, pero finalmente uno tiene que crear esas imágenes para que cuando llegues a esas escenas puedas usarlas, y esas imágenes, pues a veces, normalmente le presto mis emociones al personaje, a veces, como me pasó mucho en esta, en esta, en esta historia, es que conecté de tal manera con el personaje que el simple hecho de pensar lo que le había pasado, me, lo que había vivido, me conmovía, ¿sabes? Recordar mi pasado como personaje, recordar el pasado del personaje, me, 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 me conectaba con esa situación, ¿sabes? Entonces, el simple hecho de pensar lo que le, lo que le pasó, y, y, me, me, me conectaba, el pensar, eh, del amor por, por Amelia, por el personaje de Amelia, ¿no? Él estaba, que es esa niña desde la infancia, y que no puede ser, y por una cosa o por otra, lo que sea, eh, pues me conectaba con el personaje. En esta ocasión, fue algo, ahora sí que como decimos en la actuación, como decía Stanislavski, creí en el sí, en el sí, en el sí verdadero, en el sí de la historia, y si, y si me pasó eso como personaje, ¿qué, cuál sería la reacción, ¿no? Entonces, fue lo que pasó, y este personaje para mí fue algo mágico, ¿no? Y, y, nada más para completar la respuesta, es como, obviamente, es tan importante, es conectarte con la emoción, como cortarla. Ajá. ¿Qué más sirve llevarte el personaje en la casa? El personaje se queda en el siete. Así es. ¿Sabes? A veces terminas muy cargado, y termina, corta la escena, y está muy cargado, y lo importante es cortar, pero a veces estás tan cargado, que tienes que sacarlo, me doy chance a veces de un minuto o dos, sacarlo, 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 y ya, lo saco, y ya, corto, listo, corto, ya, ¿sabes? Sí, nos pasó dos, tres veces, en unas escenas donde, de pronto lloras tan, de un lugar, o de un dolor tan profundo, que te quedas, en ese dolor, un ratito más, pero, un abracito, y ya, y vámonos. Sí, me pasó, en los últimos días, me pasó algo similar, y, y me fui al camper, y lo saqué, lo saqué, lo saqué, lo saqué, y ya, ya, estuvo, pero bueno. No, pero fíjense, o sea, qué bonito, porque, al final, justamente, por eso, yo agradezco estas entrevistas, porque, a veces, como que, no sé, pero hay cierto grupo, cierto sector, que trata de vender el trabajo del actor, o minimizarlo, a la fanfardia, de, de los flashes, de los reflectores, de, de los entrevistas, pero es muchísimo más, que, que, que eso, hay un trabajo, que a veces, incluso, lo lleva a, a hablar con terapeutas, para poder sobrellevar, los personajes que nos ponen en escena, y es un trabajo muy duro, con una carga emocional muy fuerte, y por eso, yo agradezco esta, la oportunidad de conversar con ustedes, porque, literalmente, nos permite, para mí, respetar muchísimo más, lo que nos dan, que, día con día, para nosotros, es entretenimiento, ¿no? Pero, en ustedes, también fue difícil, y, y por otra parte, algo que agradezco de ambos, es el trabajo que nos han regalado, en el transcurso de los años, porque yo he visto, literalmente, cada uno de sus proyectos, y, y me, y me he, me he divertido con ustedes, he llorado, con el trabajo de ambos, me he enojado, con alguno que otro de sus personajes, también, obviamente, pero, pero, si lo digo, es por la capacidad que tienen, para transmitir, y que, y que, y que yo, por lo menos, como televidente, haya tenido la oportunidad, de conocer diferentes personas, no, a pesar de que son sus mismos cuerpos, sus mismos rostros, han podido darme diversidad, de, de historias, y creo que eso habla, muy bonito del trabajo, que saben hacer, después de algo, como esto, una historia dramática, tan fuerte, tan bonita, tan bien hecha, tan bien trabajada, que literal, no tienen nada que envidiarle, a, a lo que nos puedan dar, de otros países, qué es lo que quisieran hacer, después de esto. Wow, gracias, gracias. Qué linda. ¿Tú qué quieres hacer? Te voy a ser muy sincera, hace unos años, me preguntaban, cuál sería tu personaje, ideal, el personaje, que te gustaría interpretar, yo, he dicho muchas veces, que, me gustaría interpretar, a Jesucristo, hoy en día, no sé, eh, yo creo que, el personaje, un tipo de personaje, que me gustaría interpretar, eh, y que difícilmente, me lo darían, pero bueno, nunca sabe, no, nunca sabe, hay que pedir, a lo mejor, alguien me va a dar, esa oportunidad, es de interpretar, a un personaje, un hiero, ¿sabes lo que es un hiero? Sí. ¿Cómo no? Un chavito así, banda, carnal, no, que hable así, de la zona de la Nagonilla, de Tepito, carnal, alguien así, ¿sabes? O sea, que yo tuviera que meterme, literal, casi, casi, vivir ahí, unos meses, y sacar ese barrio, que traigo, este, arraigado aquí, ¿no? Que traigo, lo traigo, lo traigo, porque quiero ser un personaje así. Qué rico, ojalá, sería chévere. Sería increíble. Sí, tal vez, imagínate, con esa cara, con ese cuerpo, guiñero, de, de, cambiaríamos un poco el cuerpo, no hay falla. Claro. ¿Cómo me hace? Qué rica. Tú, Scarlett. Yo, bueno, yo ya cumplí con mi biose, quería check, ¿sabes? Si yo, si quisiera, quisiera ser un personaje, de época, así, vestirme de corset, vestidazo, de época, otra postura, me gustaría, me gustaría. Ay, pues ojalá que se les dé a ambos, ojalá, porque creo que tienen las tablas, creo que tienen las tablas para ello, creo que lo han demostrado con cada uno de sus proyectos, en los que se han ido superando, literalmente, yo así lo percibo, y creo que el público también, por eso, los acompañan con el rating en cada uno de sus proyectos. Muchas gracias, y de verdad, espero que la próxima entrevista que podamos sostener, sea para ver ese sueño, ese anhelo cumplido, ya sea como Jesucristo o como Ñero, o de época. Yo creo que más como Ñero, ya de Jesucristo ya quedó atrás, quiero Ñero, quiero Ñero. Ok, muchas gracias. Qué linda, mira, eso es para ti. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.